Música Estamos con Mario Finaroli para Prensa Oficial del Magro Mario, su segundo ciclo nuevamente aquí en Almagro ¿Cómo se sintió en esta primera práctica que tuvo aquí en el club? Cansado, nada bien, bien Los que jugaron el otro día trabajaron con el profe Y los chicos no tuvieron esa suerte, vinieron conmigo Estuvieron trabajando en reducido Pero bien, tiempo de ser la primera práctica ¿Tuvo posibilidad de verlo al equipo? ¿En estas fechas que jugó Almagro? Lo vi cuando lo dieron por televisión Yo generalmente cuando... La verdad, cuando el equipo no anda a mí, yo no voy a verlo No me gusta Por ahí lo iba a ver a Sarmiento de Junín Porque estaba haciendo una buena campaña Y ya, bueno, ahora descayó, tampoco iba Pero... Lo veo en televisión Y si no, cuando está haciendo una buena campaña Si no, prefiero no ir ¿Y qué es lo último volver acá a la institución? Tuve varias ofertas Pero la más concreta fue la de la gente de Almagro Aparte me llamaron los directivos Entonces yo no tengo representantes Tengo gente amiga Que por ahí no consigue trabajo Pero de todas las ofertas que tuve La única concreta fue la de Almagro Y es un club donde a pesar de que no estuve mucho tiempo Me han tratado muy bien Me sentí cómodo En una nueva comisión directiva Anteriormente usted estuvo con otra comisión directiva ¿Cómo se sintió con esta nueva comisión? No, gente joven que tiene muchas ganas de hacer las cosas Y que bueno, por lo menos en la primera práctica Estuvieron junto a nosotros ¿Y el plantel cómo lo vio? El plantel es joven Tiene mucha cantidad de jugadores Para lo que estoy acostumbrado yo Pero bueno, iremos trabajando Iremos inculcando la idea Lo que pasa es que acá no tenés tampoco demasiado tiempo Porque ya el domingo o el sábado juegas con el puntero Pero bueno, todos los días un poquito Hasta que consigamos un par de resultados Que nos hagan alejarnos de los puestos del fondo Justamente le iba a preguntar eso, la idea Porque es un campeonato de transición corto En diciembre finaliza Hay muchas fechas entre semanas ¿Cómo va a ir llevando desde acá hasta el final del campeonato El equipo y la idea, ¿no? Almongándola sabiendo con el calendario aportado que hay Sí, en el día ahí, aparte no El calendario te lo van cambiando cada dos días Entonces tampoco podemos planificar demasiado Tener una idea en general de lo que querés Transmitírselo a los jugadores Y después día a día Y encontrando el equipo Trabajando con ellos Para tratar de plasmar en la cancha Lo que uno tiene en la cabeza